¡Buena, mis reyes! Pues aquí tengo a mi compi, Alena, que ha venido a mi casa. Bueno, es que llevamos un tiempo ya pensando en que queríamos hacer algo juntas, en plan vídeos... Pero un rollo diferente, un rollo que a ella le mola más. Un rollo así más cómico, bueno, puedes decir hola y eso. Hola. Había un challenge de estos que a mí me gustaba mucho, que es el de los caramelos de Harry Potter. Que son los pins estos... Mira, aquí están. Estos de aquí. Espérate que no nos vemos. Un momento. Ahí. Estos no son los originales realmente, pero... Pero, no. Que los originales venían como... Cada caramelo era diferente. Y este, lo guay que tiene es que son dos colores. O sea, dos caramelos que son del mismo color. Hola. Ahí. Y... Diferentes sabores. Entonces, os vamos a contar los sabores que tienen. ¿Vale? Mira, tenemos aquí los caramelos. No sé si es... Que los hemos separado ya por colores. La roncita así con colores puede ser o calcetina en sal o tutututu. Luego, el azulito puede ser a parte de dientes o barándolo. El té que solo nos viene uno, no sabemos por qué. Este podría ser un indichocrate o pienso para verlo. Y en naranja puede ser vómito o melocotón. Buena mezcla. Hay hijos que parecen como... Bueno, uno es blanco amarillento que es este. Y puede ser o huevo pollido. Es el opcón. Es el peor, especialmente. No sé yo, ahí. Lo de pañal de niño. ¿Qué? No se han cagado, chiquilla. Aunque se nos fica a pañal. No sé, un saborecillo así como pañal sin usar, no sé. Y los verdecitos pueden ser... Tu... ¿Qué te he pedido? Lima o césped cortado. Ah. Y luego, lo otro... ¿Puede ser blanco intenso? Eh... Coco o pañal de bebé. Y ya está. Y ya está la noticia. Y este último es mocos o pena. Esto normalmente viene con una ruleta. ¿Qué pasa? Que yo no me he querido gastar tanto. Y he pedido solamente lo que sería recambio de los caramelos. Entonces hemos de... Hemos de encontrar una página, ¿no? Donde tú le das y te sale un numerito del uno al ocho. A ver, ¿no? Con este no sabemos cómo lo hago hacer. Supongo que el que le dé es el que se lo tiene que comer. A ver si le toca uno bueno o uno malo. A ver marroncito. Tenemos aquí nuestra agua. Y tenemos... Si queremos echarlo. La idea es... Eh... Un castigo. Para el que lo eche. Aquí. Un castigo. Hemos elegido dos. ¿No? Dos posibles castigos. Dos posibles castigos. Que el que pierda, pues elige el castigo. La primera es... Morder una cebolla. Y masticarle y tragarla. Sí. Ah. Pero solo es un bocado, ¿no? Sí. Bueno. Y el segundo es... Ponerse unos calcetines en la oreja y hacer de pelo. Eso es su idea. A ver. Ah, dale. ¿Tando que hace? Dos y tres. El dos. Dos. No sé si se ve. Chán, chán. Bueno. Da igual. Coge el que quieras. Es que hay un montón. Yo no sé luego qué vamos a hacer con los que sobren. Comértelo. Claro. De postre. De la cebolla. Entonces, ¿este qué podría ser? Espérate. Este... Este podría ser... Hostia. O vómito o melocotón. Ah. Y encima, yo no estoy muy bien de esto. Vamos a ver. Venga. Una, dos y tres. Hay que chuparlo, morderlo. ¿Puedo beber? Sí. Tan asqueroso, ¿eh? Sí, sí. Bebe, bebe. Ay, por Dios. Tienes que traer... Te lo has tragado. Así, de golpe, ¿no? Ah, me lo tiene ahí, todavía. ¿Qué es más pegado a los dientes? Este está muy bueno. Este es melocotón. Sabe al vómito, ¿de verdad? Ah. Lo tendrás que descubrir. El todo otra vez. ¿Esto qué es? Pues venga. A ver si me traga melocotón. Este me parece que va a ser malo. No sé por qué. No es el bueno. ¿Qué es el bueno? No. Es realmente asqueroso. Es asqueroso. Sabe como a pimienta. Tiene como algo de pimienta. No, no. Cada vez es peor. No lo cueste. El uno. Uy, ¿ahora qué? Porque te toca a ti. Ah, ostras, es verdad. La toca el marrón. Bueno, esto es pudiendo chocolate o pienso. O pienso para perro, May. Pienso para perro. Creo que no le está molando mucho este juego. Qué malo está esto, tío. Pero es que esto no es pienso. Que yo con mi vida he probado el pienso. ¡PROBAR PIENSO! ¿Y tú cuándo has probado el pienso, tío? El cuatro. El uno no lo más comido. Dos, tres y cuatro. El verde. Venga, ese podría ser o césped, que no creo que sea tan malo, ¿no? Vale. No puede, esta ya no puede. Sí, o césped o lima. Obsérvalo. A ver si hay alguna diferencia. Este. Este lo aseguro. Este parece huevo podrido. ¡Opa, la bonita! ¿Qué quieres tú? Pues yo quiero este. No el quiero porque este... He visto algún vídeo de esto, ¿vale? Y el del huevo podrido no mola nada. ¡Hijones! Pues... De momento el peor ha sido el de los... El de gomit. No, el del gomit. Ah, sí, el del pie será... El del pie ha sido... Horrible. ¡Dios! ¡Hostia, qué asco! ¡Qué asco! Espérate, espérate. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¿Por qué se nos ha ocurrido hacer este juego? ¿Y por qué me tocan todos los malos? No sé. ¿Te toca alguno bueno? ¡No! ¿Otra vez? ¡No! ¡No! ¡No quiero! Ahí es el bueno que esté bueno. Ahora me toca a mí de aquí. ¡Ese! ¡No quiero! No huele. Es que encima no huele. Tío. Es malo, ¿verdad? ¿Es malo? No sé, yo ya tengo en la boca... El mío sí que es malo. ¡Es malo, es malo! Me lo he atragado. Necesitamos rellenar el vaso, ¿vale? Los cuatro que nos hemos comido del blanco amarillento, los cuatro sabían a huevos podridos. ¿A huevos podridos? Huevos podridos. Está estimado. Yo vuelvo a sentir. A ellos todavía no le toca ni uno bueno. Ni uno. ¿Mocos o pera? Yo de verdad, yo creo que no hay ninguno bueno. Yo creo que os fui a malo, seguro. Usted tiene pinta de moco. ¿Tú has probado el? Sí, he probado el de melocotón. Creo que el resto todo ha sido malo. Venga. Esto es moco. Porque no sabe muy bien. ¿Y qué era el otro? Pero... No es tan malo como el huevo podrido. Tres, cuatro, el último, el siete. La azul. Ah, la azul. Este podría ser... Pasta de dientes o barán de droga. Tío, por favor. Algo. Pasta de dientes. Parece que me estoy cepillando el diente, vaya. Me da igual. Pero bueno, ¿hay alguno bueno? ¿Tú estás como un melocotón? A ver si va a ser uno bueno en toda la caja. ¿Qué es lo que es? ¿Pañales de bebé, no? ¿Pañales de bebé o coco? ¡Este! ¿Así sabe un pañal de bebé? ¿No sabe más, mal? No. Pero... No sé si se referían a eso de lo... Toallitas de bebé, yo creo. ¿Este qué es? ¿Fruti-fruti o... Uh, carcetito salgo. ¡Truti-fruti! ¡Dormen! ¿Eh? ¡El primero! ¡Bien! Está bien, probad algo bueno después de... ¡Qué bueno, por favor! ¿Seguimos jugando? A ver si pierdo alguno o qué. Vale, ahora se ha tomado el de tutti-fruti y se siente valiente, pero... No es malo. ¿Y tú? Está bueno. A mí no me sabe a nada de especial. Con frutilla, pero... ¿Prégame? Ojalá. ¿Tú y frutio? ¿Y acetinosa? Vale. A ver si voy a pie. ¡No! ¡Ay! ¡Que no Dios! ¡Ay! ¡Que no Dios! ¡Por favor! Dios, ¿cómo se puede estar tan malo? ¿Qué te estoy pasando mal? Y a ver, esta tarde me va a rebujitar todo aquí. O sea, ahí todos los sabores. ¡El uno! Tío, así me toca melocotón, ¿no? Oye, que el otro era muy malo, ¿no? ¿Era melocotón o qué? Vomito. Ay, yo probé el vomito. Estaba muy malo. ¡No puedo más! ¡Yo no puedo más! ¡Melocotón! ¡Ué! ¡Qué asco, tío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tío, Dios! ¡Estoy cansada ya! ¡Tío, Dios! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡No puedo con el vomito no puedo yo ya! ¡Venga! ¡El último! ¡Pero de verdad! Eso es que no te acuerdas de cómo sabe. Que no, vaya que no. O sea, ya lo tengo aquí. No lo he visto. Yo te lo digo, prefiero perder antes que saborear este otra vez, ¿eh? Pierden voluntariamente, te lo juro. Muerdo una cebolla antes que esto, vamos. Vamos a ello, ya te digo, si me toca el bueno, guay. ¡Qué suerte has tenido, abona! Yo quería que te tocara, hermano. Eso te lo dejo yo a Arturo, a ver qué cara pone esta tarde. Tengo fuerza ya. ¡Qué poco aguante! Sí, tengo un poco aguante, lo siento. ¡Chinchín! ¡Oye, una campeona! Aquí nadie ha perdido. ¡Uy, ha estado a punto, eh! He estado a punto. He estado a punto con el del vómito. Pero a punto de cogerlo, eh, te lo juro. Es que es asqueroso. O sea, que los peores eran los que así tienen usado el huevo podrido y el vómito. Y el perro. Y el perro. Que ya no lo he probado. El perro no, la comida es perro. Pues ahora, ya está. ¡Tachán! ¡Tachán! Nadie ha perdido, por eso somos demasiado orgullosas para perder. La idea es eso, que vamos a hacer el vídeo o a lo mejor en algún momento haremos sketch, haremos otro challenge de estos, lo que nos vaya apeteciendo. Y cuando podamos, porque la verdad, porque ya os he dicho, es mi compi. Lo he dicho al principio, ¿no? Pero es mi compi. Es mi compi de trabajo, entonces es difícil que coincidamos. De hecho, hoy es mi día de descanso. Ya trabajo luego. O sea, que es un poco difícil, pero lo vamos a intentar. Porque nos mola esto. Porque sí. ¿A que sí? Chin, chin. ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Hasta luego!